Gracias a Dios son los sábados desde el segundo crossover que Ben 10 nos pudo presentar. ¿Conocías esta serie? ¿Sabías quién era ella? Porque en realidad, yo no. Lo sé, este fue un crossover que no lo recordaba con tanto cariño como el de Héroes Unidos. Pero aún así resumiendolo ha tenido sus cosas malas, sus cosas buenas y sus cosas aún más buenas. Vamos, ustedes saben que una de las mejores cosas que pasó en este crossover fue la señora Sábado. Y aunque me gustaría hablar 3 horas de ella, no aportó mucho en la trama. Una trama que personalmente me confundió mucho la primera vez que la vi. Pero luego de tener presentes 3 datos hicieron que esta trama cobre vida y sea un crossover no tan digno como el generador Rex, pero sí a la altura. Lo primero es tener presente la muerte del enemigo principal en los Sábados Secretos, llamado Argos. El cual, debido a un error de cálculo, se automuritó y quedó hecho pedazos. Los segundos son el tipo de criaturas que existen, las cuales engloban todas las criaturas de leyendas o mitos que alguna vez hemos escuchado. Un claro ejemplo de esto son los chupacabras. ¿Chupacabras? Vamos, los chupacabras no existen. Y lo dice el dueño del reloj mágico que lo convierte en alienígenas. Lo tercero es saber que estos ya se conocían. En el pasado estuvieron en algunas misiones junto al abuelo Max, ya que los Sábados Secretos son los encargados de mantener a estas especies fuera del ojo o conocimiento humano. Es por causa nuestra. Es nuestro trabajo mantener a los Cryptids ocultos para su protección. Tiene sentido. ¿Lo tiene? Claro que sí lo tiene. Los Cryptids fueron la razón principal por la cual Max los llamó. Y cómo no, si los Cryptids están drenando la fuerza vital de los alienígenas en todo Belwood. Lo bueno de todo esto es que se confirma que ambas series comparten el mismo universo. Por ahora los Sábados Secretos y Ben 10 deberán unir fuerzas. Por parte de Ben me resultó incómodo verlo por debajo de una criatura que apenas puede hablar. Y no hablo de poder, hablo de lo intelectual. No te preocupes, yo tampoco entendí nada. ¿Te ves una buena pregunta? Brillante Fisk, si revertimos la polaridad del... En este crossover lo hacen ver como un privilegiado, el cual puede cambiar cualquier situación usando el Omnitrix. Recuerda eso, que más tarde lo retomaremos. Por parte de los Sábados sobresale y mucho el joven Zack, quien es el que mantiene la seriedad y liderazgo a lo largo de este crossover, enfocándose siempre en la misión. Genial. ¿Eso te convierte en algo? En problemas. Zack y sus poderes comienzan a servir mucho cuando descubrimos algunas inconsistencias. Una de las habilidades de Zack es sentir a los Cryptids, y éste sentía que estaban siendo controlados por alguien más. Aquí es donde hace aparición uno de los mejores personajes, el cual es el responsable de unir las piezas perfectamente. El Dr. Ánimo fue el encargado de recolectar a los Cryptids, modificarlos y ponerlos bajo su control. Tristemente, tuve que recurrir a métodos muy crueles. Esto solo funciona para las criaturas más simples, tales como los chupacabras. Los Cryptids serán los encargados de drenar la fuerza vital de los alienígenas para algo mucho más grande. Y es que déjame te cuento que te digo que en el pasado, el Dr. Ánimo estuvo en contacto con Argos. Este le había entregado planos para crear una máquina la cual pueda revivirlos si algo malo pasa. Funcionó. Nuestro plan es un completo éxito. Su plan funcionó. Vaya que sí funcionó. Argos fue revivido gracias a la energía vital que los Cryptids habían recolectado. Ahora, no todo estaba como él quería. Una de las cosas específicas que le había pedido Argos era el cuerpo de un Yeti. Pero no. Al final terminó siendo una mezcla de un montón de Cryptids, dándole esta forma monstruosa y épica. Un dato de vital importancia es que el Dr. Ánimo sí logró conseguir el cuerpo de un Yeti. Este no quiso entregárselo, ya que este cuerpo era tan perfecto que le serviría para su futuro. Literalmente. Hemos visto el futuro del Dr. Ánimo. Y en este lo vemos lucir orgullosamente el cuerpo del Yeti. El equipo Tenison y los sábados se encuentran con la grata sorpresa de volver a ver a Argos. En una de las primeras batallas nos demuestran que no tienen mucho que ofrecer. Zack es un chico hábil, pero no pasa de eso. No se encuentra capacitado para luchar con esta especie de mutación. Los que suelen estar presentes en este tipo de batallas son sus padres. Pero por ahora nos presentan a Rook y Ben. Que madre mía lo inútiles que se pusieron. Míralo, Ben está parado, no hace nada. Un primer round que era de esperarse. Ya que si Ben se llega a transformar en el alienígena correcto, se termina la trama. Para el segundo round vaya que si se complican las cosas. Ya que el Dr. Ánimo ha mezclado un montón de criptes. Ahora poseen todo un ejército y se preparan para la batalla final. Aquí se vuelve a repetir la situación. Zack no puede hacer mucho contra esta mutación. Pero tranquilos, está su mamá. Bueno, y también su papá y los demás. Ellos ayudan pero no tanto como Ben. El portador del Omnitrix y el uso de sus alienígenas es vital en este crossover. Y es que Ben tenía razón cuando dijo que el Omnitrix solucionaba todos sus problemas. Al principio lo pudimos ver bobeando con dos alienígenas. El primero fue con Halcón. Que como ya vimos se quedó parado para que la trama siga funcionando. El segundo fue Fuego. El cual sirvió para caer en modo ridículo y seguirle dando protagonismo a Zack. Al final se dio lo lógico. Que Ben se tomara las cosas en serio y terminara con esto de una vez y por todas. Argus solamente funcionaba gracias a la energía que estaba recibiendo de la máquina que había creado con el Doctor Ánimo. Por lo que intervenir la energía haría que esto se acabe de una vez y por todas. Algo que como te imaginas pasó y se terminó todo. Debemos admitir que el final y la resolución de los enemigos es bastante mala. La asociación del Doctor Ánimo y Argus se viene abajo porque ellos quieren. El Doctor Ánimo está enfocado en capturar a este bicho. Pero debido a lo fuerte que es trata de pedir ayuda. Ayuda que no la consigue ya que Argus está a punto de terminar con su enemigo mortal. El Doctor Ánimo se deja sorprender por Komodo quien rompe sus antenas. Y con esto pierde el control de los Cryptis. Los cuales ahora se encuentran sedientos de venganza debido a los experimentos que este realizó con ellos. Que personalmente no recuerdo ningún capítulo en el que el Doctor Ánimo haya declarado que esos experimentos puedan causar daño. Con Argus ya pudimos ver lo que pasó. Gracias a que Feedback se tomó las cosas con seriedad. Al final de todo este crossover nos dejan con una foto que no sé por qué Ben tiene a la señora Sábado tan lejos. Pero bueno, cosas de piratas con las cuales termina este crossover. Por ahora este crossover me quedó debiendo. Ocupa el segundo lugar debido a que es el segundo que analizamos. Pero ustedes creen que está por encima o por abajo de Crossover Nexus. Que obviando la animación tiene una historia bastante buena. Que conecta a todo el mundo de Cartoon Network. Con varios easter eggs y dejándonos con uno de los Omnitrix que podría ser el más poderoso de todo Ben 10. Tú dime en los comentarios si este crossover debería quedar en el segundo o en el tercer puesto. Yo hasta eso le mando un saludo para Muchas gracias por comentar mi último video. Si quieres aparecer en esta sección no te olvides de responder la pregunta del video. Recuerda que estoy leyendo todos sus comentarios, opiniones y sugerencias para futuros videos. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo serán hasta la próxima. Adiós. Adiós.